Hay colecciones que lees de pequeño y se vuelven colecciones inolvidables, colecciones que siempre recuerda y hoy os quiero hablar de una de ellas, es Perro apestoso. Perro apestoso consigue conquistarnos desde las primeras páginas, porque ya veréis, Perro apestoso vive en la calle, no tiene amo, es un perro callejero y su casa es un cubo de basura. Tiene un amigo que también conoció en la calle que es Gato Chato. Juntos viven muchísimas aventuras, de hecho ya he publicado cinco libros de esta colección. Perro apestoso es toda bondad, le encanta ver el lado bueno de las cosas, el corazón de la gente y Gato Chato es inteligente. En la última aventura, que es esta, la que os quiero presentar hoy es Perro apestoso millonario, se verá tentado por un maletín lleno de dinero. ¿Qué creéis que hará Perro apestoso? Él empieza a tener dudas, empieza a plantearse, puedo coger un poco de dinero, quizá nadie se dé cuenta. ¿Qué me compraría si tuviese mucho dinero? Al final Perro apestoso va a descubrir que la avaricia no le lleva a ningún sitio, ya veréis. Esta colección que es de creador Colas Goodman tiene unas ilustraciones chulísimas, yo la recomendaría para lectores a partir de los ocho años y en España la ha editado Black & Blue de una forma chulísima como os digo. Y antes de despedirme también os quiero hablar de una promoción que tenemos muy especial en este mes, que es el mes de abril, el mes de los libros, en Eznac. Si venís a la tienda y compráis un libro, ofrecemos una bolsa de tela chulísima, chulísima por 2,95 más. Las ha ilustrado Miguel Calatayú inspirándose en los años 20. Os voy a enseñar la que yo me he quedado. Mirad qué bonita. Bueno, pues espero que os guste el libro, que paséis un buen mes del libro y como siempre os recomiendo, animados a leer cualquier cosa y feliz lectura. Adiós.